En un lugar de San Pedro, de cuyo nombre me acuerdo muy bien, La Leña, es un lugar que permaneció abierto ya en el año 2015. Cerró sus puertas por motivo ajeno al propietario, a José María, el director y propietario de dicho restaurante, y ahora se vuelve a abrir, con mucha alegría, porque vemos esto realmente con un cambio increíble, y que bueno, vamos a seguir desgustando de esas carnes a la leña y de las pizzas a la leña, además de muchos otros platos que permanecen en la carta. Ahora sí que hablamos con el propietario, que viene elegantísimo, como se merece después de un tema que se puso muy calentito, y que bueno, pues hubo que cerrar por motivo ajeno a usted, y que bueno, para que todos nuestros telespectadores y sus clientes, que ya tenía hecho, pues le informemos de primera mano, y que luego no haya mal entendido, pues yo me gustaría empezar por ahí, si a usted le parece oportuno y le parece bien. Sí, por supuesto. Lo primero es que nosotros fuimos ajenos y engañados con el contrato de traspaso del local, tanto por la agencia inmobiliaria como por el anterior inquilino, y la propietaria, que es el Banco Santander, no quiso, bajo ningún concepto, aceptar nuestra consignación en el juzgado, que así lo pusimos en nombre del deudor anterior, del inquilino, y a pesar de haber consignado toda la deuda, no quiso, quiso que se practicara un lanzamiento, que era lo que tenía pedido y que a nosotros nos habían ocultado. Además de que no podía traspasar, nos habían ocultado que tenía un procedimiento judicial en el juzgado número 4 de Marbella. Naturalmente, pues el juzgado tuvo que resolver, como la ley dice, que el lanzamiento es automático en estos locales de negocio, y el 26 de noviembre tuvimos que salir. Como recordarán, abrimos el 12 de octubre, no tuvimos tiempo ni de hacer daño a nadie. Pero bueno, así es la vida, y hemos tenido que sufrir, pues, todos los percances de la Navidad, el fin de semana largo de la Constitución, etcétera, etcétera. Suspendimos todas las comidas y celebraciones que habían aquí contratadas, pero la gran alegría es que nos han mantenido, paradójicamente, las mismas condiciones que habían antes aquí en el local. Por lo tanto, aquí estamos, y con muchas ganas de dar mucha leña. Un capítulo nuevo en este mismo libro, que yo comienza con el Quijote de la Mancha, porque realmente era para volverse loco lo que a usted le ha pasado. Pero bueno, cerramos un capítulo y se abre otro dentro del mismo local. Así es la vida, y mirar para atrás solo sirve como experiencia, hay que mirar hacia adelante. Y bueno, pues hemos hecho una serie de reformas y pequeñitos cambios que teníamos que hacer para ganar en calidad, y que entonces, con la prisa de abrir rápido, no tuvimos tiempo de hacer. Pero aquí estamos. Vamos a comentar esos cambios, porque yo ya los he apreciado cuando, en la primera mirada así, general, y ha visto, sí, esos cambios, que se aprecian muy bien. Luego también hemos visto las pizarras, con las ofertas de este mes, y bueno, me ha encantado este ambiente que le ha dado ya lo que es la leña, con también unas mesas en que se puede permanecer la carne caliente. Bueno, lo hemos comprado en Argentina, igual que traemos la carne de allí, de Uruguay, pues uno de nuestros proveedores nos ha enviado todas las parrillas pequeñitas para tener en la mesa tal cual se hace allá, en toda Sudamérica, y hacemos con leña, y luego mantenemos en cada mesa el carbón vegetal también de encina, claro. Entonces, con ambas combinaciones, de la leña, más luego el mantenimiento en la mesa, el cliente tiene siempre caliente y a su gusto la carne. Entonces, creemos que hay mil pequeños detalles. Hemos puesto la carne cuando entran para que lo vean, por supuesto, en la puerta. Hemos puesto, pues bueno, la mantelería ya adecuada. Hemos puesto muchos pequeños detalles, pero que tiene que venir la gente y apreciarlos, porque sin comer no hay manera de demostrarlo. La comida se demuestra así. Yo decía, bueno, la carne no es solamente la especialidad de la leña, porque también tenéis unas exquisitas pizzas que la hemos degustado, pues, antes, y que tenéis un pizzero fantástico, un cocinero maravilloso, y aquí hay muchas cosas ricas en la que, bueno, para todo lo justo, ¿no?, para todo el panadá. En la carne hemos bajado el precio, porque hemos podido hacer ya las novatadas del mes de octubre y hemos bajado los precios. La carne de importación, la nacional sigue como estaba. La traemos del norte y de Galicia, y fenomenal de calidad, y entonces lo que hacemos ahora es, en las mesas de seis u ocho personas, poner las dos parrillas, una de carne nacional y la otra de carne argentina, que adornamos con sus banderitas, para que la gente las distinga, y entonces que pueda comparar. Y luego, pues, en las pizzas, naturalmente, hemos ampliado la carta, hemos aprovechado la ventaja del horno, ya hacemos todo el pan nuestro, que es la focaccia típica, como hoy, pues, van a tener oportunidad de ver. Ya hemos puesto los circuitos cerrados de televisión dentro del local, con lo cual, las cartas, tanto de vinos como, sobre todo, la comida, pasarán por las pantallas y por el videoproyector, antes de que el cliente tenga que leerse una carta. Y entonces verá los platos totalmente fotografiados en las televisiones y, en fin. Bueno, José María, le queremos dar la enhorabuena por haber conseguido otra vez que eso esté abierto, porque realmente está funcionando fenomenal, con muy buenísima clientela de San Pedro, de Marbella y de aquí, de la Costa del Sol. Y vamos a recordar el horario de apertura y los días que permanecerá abierto. Nosotros abriremos de 12 a 4 y, luego, por la tarde, de 7 hasta que los clientes quieran. Cerraremos los martes por descanso del personal y, ahora, cuando llegue verano, pues, naturalmente, todos los días. Claro, y se da más cuenta con una terraza preciosa y que es una maravilla estar ahí sentado, ahí, bueno, ver estas vistas y que es, de verdad, un sitio donde pueden encontrar aparcamiento fácilmente, porque hay una esplanada ahí enfrente y es fácil. Así es, así es, es una de las facilidades y una de las del porqué hicimos aquí esta gran inversión, porque hay otros lugares en donde no se puede aparcar y la gente hoy quiere comodidad. Igual que buen servicio, buena materia prima y buen todo. Qué bien huele aquí a leña, me encanta eso lo a leña que hay aquí en su lugar, José María, es precioso. Así es, así es. Muchas gracias. Antes hemos mencionado al pisero y es Jacob que, bueno, hace las mejores pizzas que nosotros ya lo hemos probado y que nos encantó. Así que ya que con esta lucha isla leña, podéis imaginar cómo estarán las pizzas que hace de muchísima variedad. Creo que, bueno, más de cien, ¿no? Más de cien modalidad de ingredientes. Sí, mucho, mucho, mucho ingrediente, mucha diferencia, todo como la quiera. Se puede hacer gorda, se puede hacer fina, se puede hacer de cualquier modo. A gusto, ¿no? A gusto. ¿Has también una demostración para los invitados? ¿Cómo, cómo? Vamos a probar pizzas hoy, ¿no? Sí, normal. Sí, sí, de todo. ¿De qué vas a preparar? ¿Cuáles son las primeras? Bueno, creo que la primera será la margarita, porque de la margarita se comprende si una pizza es buena o no, una focaccia así para probarla. Y después, no lo sé, un poquito de todo, para probar un poquito de todo. De nada, vamos a la obra, gracias. Qué bueno que se ha diventado. En la tarde, José Bernal, apoyando a los empresarios, de San Pedro en esta ocasión, y bueno, pues realmente le vemos la cara de satisfacción, de ver cómo el equipo de gobierno Bernal, personalmente, con todas las ocupaciones que tiene, viene a apoyar a este señor. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Gracias al nombre de la leña, de su propietario, por venir, que sabemos que estamos ocupados. Bueno, yo creo que siempre hay que apoyar todos los negocios y las empresas que tiran para adelante, que emprenden, como es este caso. Bueno, un restaurante con una oferta extraordinaria, yo creo que muy bien encravado, a la entrada de San Pedro de la Alcántara, por la circunvalación. Y bueno, y todo lo que sea en acto de valentía empresarial es en estos momentos hay que apoyarlo y que respaldarlo. Desde el ayuntamiento, todo. Lo que queremos es que la economía de la ciudad funcione, que los negocien antes de hacer adelante, que haya una gran oferta de ocio y que todo el mundo lo pueda pasar bien. Y este lugar reúne todos esos requisitos y, por supuesto, va a tener nuestro apoyo. Ya vemos carteles en Marbella, próxima apertura y en San Pedro, con lo cual nos da alegría ver que se está invirtiendo también, ¿no? Y no tienen miedo de montar su empresa en Marbella y San Pedro y los alrededores. Eso da alegría. Da mucho. Y además yo animo a todo el mundo que en este momento está pensando si es el momento adecuado para invertir, para abrir un negocio, que lo haga. Está creciendo la economía. Tenemos unos datos que se equipan a los anteriores a la crisis. Tenemos unos precios en los que volvemos a ser competitivos. Y ahora es una oportunidad porque, sobre todo, va a aumentar. Ya han crecido este año los datos turísticos para el segundo semestre del año 2015. Ha sido extraordinario. Y nos están diciendo que para el primer semestre del 2016 también lo van a hacer. Por lo tanto, ahora es un momento adecuado para poder invertir, para poder ir a arriesgarse, para poder ser valiente. Y yo esto, que también he pasado por este mundo, lo aprecio mucho. Y por eso entiendo que hay que apoyar a todos aquellos que quieren dar un pasito. Porque esto también es generación de empleo. Porque poner un negocio de estos en funcionamiento no solamente a arriesgar patrimonio, sino también que exista empleo, que haya familias, que se alimente de ellos y que vayamos poco a poco ofreciendo una oferta cada vez más atractiva en San Pedro de Alcántara como esta. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. y 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